Y mira amigos, hoy, domingo 27 de septiembre de 2024, ando aquí caminando por el municipio, la cabecera de Villamar. Está Michoacán, es un pueblo típico, que se localiza entre Zamora y Jiquilpan. Aquí ya es la Ciénaga de Chapala, un pueblo agrícola y también de migrantes. Y el motivo por el cual me encuentro aquí es las fiestas patronales en honor de San Miguel Arcángel. La cual se festeja con cabalgatas, procesiones, misas, bautizos, confirmaciones. Y el día de hoy les toca a las mujeres participar. Veremos qué es lo que tienen preparado. Tal parece ser que serán danzas. Y la banda ahí, tocando. El día de mañana les toca a los hombres. Y habrá por la mañana lo que llaman el festival de Uchepo y la Corunda. Los tamales pues. Y aquí está el templo, amigos, de Villamar, templo de San Miguel Arcángel. Que aquí se le tiene mucha veneración. Pues bien, amigos, una vez dicho lo anterior. Esperemos que todo transcurra de la mejor manera. ¿Qué les puedo decir de este pueblo? Que su nivel socioeconómico es medianamente... No hay extrema pobreza. No, no la hay. Pero es un nivel medio. Digamos que lo que ha venido a contribuir a nivel socioeconómico es precisamente... La agricultura. Aquí ya se hace en madera muy productiva. Pero también la entrada de las remesas por los migrantes. Y todo eso ha venido a contribuir a que la infraestructura urbana crezca. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ya vamos, miren, llegando aquí a la placita. Es una plaza sencilla. Y que luce, pues, ahorita vamos a ver en qué condiciones. En este pueblo se destacan personas como el doctor Rubén Leñero, sobresaliente en su profesión y en las letras. También aquí por ser el hogar de Doña Felicitas del Río. La mamá de don Lázaro Cárdenas. Y miren, ya llegamos aquí a la placita. Está solo. Caramba, se me hace que no va a haber gente. Vamos a esperar un ratito a ver si llegan. La placita luce muy bonita. Ahí es el kiosco. Y aquí se ha erigido un busto en honor de este personaje que les digo. El doctor Rubén Leñero. Entonces, dice escritor, literato, pues, hijo preclaro de esta población. Dice que amo su profesión sin límites. Porque amo la vida. Y aquí tenemos una especie de arco con motivo de el mes patrio, que cuesta por terminar. Y allá al fondo tenemos el edificio de la presidencia municipal, que ha sido adornada con motivos de la europatrio. Ya les digo, amigos. Y miren, no pueden afrontar los puestecitos de dulces típicos. La carne, se las avisa a todas las personas que quieran comprar carne. En este momento ya se les atiende como una carne. Así dice por ahí el anuncio en las arquillas. Pues miren, apenas los puestecitos se están abriendo porque está lloviendo. Lo que sí veo muy bonito es esta planta de chayotes. Que se va a llenar. Miren, al rato, ya era noche. Entonces ya hay bailes, ¿eh? Para que se vengan. Más para que llegue por la procesión, los bailes. Un ratito. Es que todo se está complicando porque está lloviendo, amigos. Y ahí está puesto ya el escenario para el baile. Así que no sabemos quién vaya a tocar. Debe estar bueno. Y miren, aquí está la escuela primaria. Gratos recuerdos tengo también de aquí. Porque algunos compañeros, ex compañeros. Con nuestro Goyo, la maestra Georgina, su esposa. Nuestra Chava y otros más. Y esperamos. Ha sido un año, amigos. Una temporada. De una buena cantidad de lluvia. Qué bueno. Algo ha de quedar. Gracias. Gracias. Gracias.